Tengo, ya que estamos en... ¿Tú? ¿Cuál es tu pinche propósito? Mi propósito, sobrevivir, como dirían a chileas. ¿Cuál sobrevivir? No, mi propósito, no, no, no tengo así un propósito claro, güey, no tengo. O sea, que, bueno, un propósito... ¿Cómo que no tienes un propósito claro? ¿Claro que tienes que tener un propósito claro? O sea, bueno, es que... ¿Algo? Sí, güey, para mí hay dos tipos de propósitos. Están los propósitos que persigues, que son empoderar mujeres, empoderar gente o inspirar a las demás personas. Sí, claro, ajá. Y están los propósitos que te persiguen, como la muerte, que corres de ella. Qué oscuro esto. A mí, güey, por eso hay un puto cráneo en mi escritorio. Para mí la muerte es una inspiración y es el entender que la muerte, la vida, la vida, o sea, que tienes un tiempo definido, a mí me motiva. Algún día tú y yo vamos a estar muertos. Sí. Y este podcast va a seguir ahí. Y algún día no, algún día también este podcast va a seguir. ¿Tú crees? Sí, claro, güey. El tiempo va a acabar matando todo. Alguien va a ver tu arte. A mí me da miedo morirme en esta época de memes. Sí. O sea, me vale verga la muerte. Cuando me tenga que ir, me voy. Pero qué hueva morirte y que la gente haga memes como, uy, de que cuando alguien cuente un chiste malo, tu post mató a Jacobo Wong. Sí, no. Que me caga. O que alguien haga un meme así de que, muerto por jugarle al verga, va, piche pendejo. Hay un, hay un, hay un, hay un libro que me gusta mucho, que lo leí por mamón, así por como, como estoy tomando sal rosada, leí ese libro, me lo tomé en una movie de Woody Allen y dije, ah, voy a leer ese libro. Se llama The Denial of Death, de Ernest Becker. Ajá. Todo lo hacemos para ser más, para posicionarnos mejor como una pareja viable para procrear. Como la rola de K y 13. Ajá, exactamente. Y Becker le contesta a Freud y le dice, no, o sea, sí el sexo es importante, pero yo creo que en el fondo el ser humano hace todo lo que hace por un miedo que tiene a la muerte. Entonces el güey dice que el ser humano tiene el potencial de volverse un neurótico porque es el único ser vivo que está consciente de su propia mortalidad. Un, un perro no sabe que se va a morir y que el mundo va a seguir. Ajá. Tú sabes que te vas a morir y que el mundo va a seguir y te van a olvidar. Entonces, esa realización, según Becker, tiene el potencial de volverte un neurótico. Entonces el güey dice, te tienes que engañar para no ser un neurótico, por eso se llama la negación de la muerte. Entonces el güey dice que ha habido tres formas en las que el ser humano se ha engañado a través de los años para negar la muerte. La primera es la religión. Sí. En la que te venden. Vamos a ir ahí. En la que te venden esta, no le vamos a tirar mierda. En la que te venden esta narrativa de vida que si tú la sigues al pie de la letra, estrellita, cielo, vida eterna. Sí. Ah, bueno, soluciono mi problema de me voy a morir porque voy a tener vida eterna. Esta ansiedad de que te vas a morir, pues ya no, no, porque vamos todos para allá. Exactamente. La segunda es el amor. Tú idealizas a una persona y le justificas o le adjudicas el sentido de tu vida a, bueno, yo vivo porque te estoy dando a ti mi vida o te subes. Hay un concepto que también dice Jason Silva que se llama el forever train, que es el tren eterno. Ajá. Que tú te metes a esta eternidad aparente con esta persona y te olvidas de la muerte, ¿no? O incluso tus hijos. Tú te vas a morir, pero tu legado sigue, tus hijos siguen. Entonces yo me voy a morir. Mi semilla. Ajá. Pero mi semilla, exactamente, mi semilla sigue a través de generaciones y generaciones. Ajá. Que también está bien, ¿no? Y la tercera, que a mí se me hace la más noble, es el arte. Gente, el artista o el creativo tiene esta puñata mental de que se va a morir, pero la gente lo va a recordar. De que su arte va a seguir viviendo. Cosas va a seguir después. Hubo un cabrón que lo echaron en una fosa, no sé si fue Beethoven o Mozart, creo que fue Beethoven. La gente que sabe de piano sabe esta historia. Pero hubo un cabrón que lo echaron, creo que fue, no sé si fue Mozart o Beethoven, pero a alguien lo echaron en una fosa, lo echaron con un montón de cadáveres y luego su esposa vende sus partituras y alguien dice, verga, esta madre está muy buena y le empezaron a tocar en todos lados y ahorita es una de las figuras de la música clásica y, pues, de la historia de la música. Y el cabrón murió en una fosa, nunca supo que su arte iba a ser una cosa impresionante. Está cabrón. Por ejemplo, en este libro. No, les busco quién es. En este libro, este güey lo escribió en su lecho de muerte y es irónico que es un libro que habla sobre ser olvidado y ganó un premio Pulitzer y lo recuerdan por ese libro.